Chilpancingo, como gran parte del estado de Guerrero, se ha convertido en un territorio en donde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales, quien han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de extorsión, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Mientras los habitantes de Chilpancingo contribuyen al desarrollo del país, además de la generación de empleos y pago de impuestos a las autoridades legítimas, a la par son obligados a tributar al sistema de recaudación criminal bajo la amenaza real de secuestro, tortura, asesinato o la destrucción de sus propiedades. Casi nadie se salva del pago del derecho de piso. Y quienes aún no son obligados a pagarlo, poco les falta en ser obligados a hacerlo. Por esa razón, es muy importante que el presidente Enrique Peña Nieto intervenga para resolver el problema de los habitantes de Chilpancingo. Y la forma de hacerlo es deteniendo a esos grupos criminales que están extorsionando a la población de Chilpancingo. Es castigando, no dejando impune ese delito que hoy, así como Chilpancingo, llega a otros lados de Guerrero y del país.